Bueno, aquí estamos otra vez con las cazoletas de la prehistoria Uy, hostia Uy, aquí había como un vértice geodésico quizás, no sé Está construido aquí Hoy ando un poco estresado, porque así os salís de casa En una rotonda, un coche que no me ha respetado y casi me lo he comido Yo bajando en picado Un coche que tenía que parar para que yo pasara Porque tenía su línea de stop Se lo ha saltado A escasos centímetros he parado Lo he tenido que sortear Casi me he comido a uno que venía de frente Le pega un grito que está un rato con la garganta, que es un dolor Y nada, el tío mira así Ni perdón ni nada La sociedad cada vez está más corrompida, macho Ya ni perdón ni compañerismo en los trabajos Cada uno mira su culo, así como aquí decimos en España Es una mierda, tío Se está convirtiendo la sociedad en una mierda pinchar un palo, macho Así hablando en plata Guau, guau, guau Mirad, he abierto camino Y mirad qué panorama tú de arriba de Vigo Voy a colgar aquí la hamaca Y esto yo creo que aquí había un castro, creo Porque, bueno, hay tantos vestigios de castros no estudiados en Galicia Aquí hay mucha piedra bastante rectangular Bueno, se supone que han pasado miles de años Entonces... Uff, que me pincho Ahí veo como una especie de escalera, no sé No sé si son imaginaciones mías Pero esto está... Hostia, como escalonado, mirad Y... Habrá una cazoleta por aquí Esto es como un camino Bastante destrozado Pero si mirad si es que están todas las piedras Serían restos de una muralla De un castro Porque esto está en un sitio ideal para ser un castro Que igual me equivoco, eh Tampoco soy yo aquí en Lumbreras Historiador Ya que lagartija Pero es que... Me he dado cuenta de lagartijas está dando el sol No sé si se ha sabido En el vídeo Bueno, claro Está apuntando la ría Yo creo que ahí arriba sí que habrá Una coviña cazoleta Mira qué pedazo de mariposa Grande Bastante grande, os lo aseguro Será como la palma de mi mano ¿Os gustan estos vídeos de rayadas que me monto con las piedras y tal? Porque realmente es cierto todo esto, eh Esto de las... De las cazoletas, de ofrendas Prehistóricas y todo eso Qué pedazo... Es casi como una silla esto, eh Así para sentarse, tío Qué pedazo cazoleta Vean cómo está trabajada Vean los canales de elevación donde cae el líquido ceremonial, eh Los sacrificios Aquí abajo, a ver... Cualquier día descubro ahí unos petroglifos Estos son como más coviñas aquí Y además va a cuesta abajo, o sea que esto va hacia abajo Es un canal que viene por aquí A ver si debajo de esto hay más coviñas Y hay como unos puntos aquí Y estoy seguro que es un altar, mira Aquí Como media cazoleta Y esto está pues hecho polvo, ¿no? Pero... Estas piedras son como muy... Como muy rectangulares Como trabajadas Seguro que aquí no creo que haya venido nadie con una cavadora aquí a picar Son piedras muy... Con mucho perfil Como muy rectangulares Y aquí he visto algo, tío ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es esto Hostia Y aquí abajo, tío Oh, está... Está cerrado, tío ¿Qué es eso? Bueno, luego volveré a cerrar esto ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué es eso de ahí? No le dio sentido a esto ¿Para guardar qué? ¿El tesoro? Cosa más rara, tío Cosa más rara Bueno Pues seguro que esto era un castro Yo creo que sí, eh Esto de un castro Pero... Qué lástima Algún día me gustaría encontrar un tesoro de aquella época Hostia Bebida Espera, pero esto es de los invasores, tío Esto es valenciano del sur de España De Valencia Esta cerveza Estuvieron aquí conquistando a los celtas Los valencianos En fin ¡Ay! ¡Que me mato! ¡Hostia! Aquí he abierto yo un sendero Esto no estaba, eh He abierto yo con un palo y tal Y aquí he cortado algunos cactus de estos Y nada Vamos a tomar la cerveza Ahí tengo el bocadillo Son las cuatro Otro a comer Salud y forz al canut ¡Guau! ¡De menudo paisaje, tú! Cerveza valenciana en Galicia ¡Qué buena está la cerveza, macho! Veáis qué lujo tener este balcón, eh Esta simple roca He estado excavando Mirad las manos Como las tengo de excavar con las manos Y nada Encontraba unas cazoletas Las voy a enseñar desde este ángulo mejor Inclusive desde aquí Vemos esta curiosa Corruptura Ahorita es difícil Esta la he estado excavando ahora Y aquí abajo hay otra Con su canal de alivación incluido A ver si puedo pasar sin pegarme una leche aquí Mirad En profundidad Canal de alivación por aquí Encontramos este pedruzco curioso De una forma curiosa podría ser un altar también Ya digo que yo no soy ningún entendido Pero Me gusta leer y tal cosas Sobre este tema Y parece Parecía hasta una cara Digamos antropomorfa Una cara mirando justo a la ría Por aquí Por aquí ha venido alguien Porque hay restos de papel caramelo Para ver si hay Muy curioso ese roco Esa roca Venga mirad Igual puedo hacerlo Mucho cuidado Mirad los restos de piedra Me digáis que esto no parece una muralla Tío Esto es una muralla Porque el que está Aquí la cabeza esa Y por aquí Voy a acceder bastante bien Qué loco estoy Madre mía Mira tío Esto es un resto de una muralla No me fastidies Si parece que está clarísimo Ya Por aquí Me parece que hay más ahí Sigue por ahí Rodeando esto Hostia El valenciano Descubre Antiguos Asentamientos Castoenses Y luego Está loco A veces son piedras Que son pedrolos Ahí No te crees Que toda cualquier piedra Es Hombre El sitio está Vamos Ideal para montar un castro Es que se puede andar perfectamente por encima de la muralla Hostia Ahí veo un cachucho de caza De copeta No fastidies Aquí parece como unas escaleras de piedra Tío Pero Estos malditos matorrales Vamos a ver cómo pasó Un escalón Otro escalón Seguimos por los escalones A ver Me ha llegado esto A ver Me parece que está arrabajada esta piedra Vaya mirador esto Ah Y ahí veo otra cazoleta Al lado de la piedra Que parece una cabeza Mirando para allá Ahí es aplanada En plena muralla Bueno Tengo que seguir por ahí No sé si accede la cabeza Vamos a ver Esto es desde la supuesta cabeza Que desde este ángulo Es una simple roca Allá al fondo está la hamaca Ahí veo una piedra como más plana Y tiene como una cueva abajo Cuántas cosas interesantes hay por aquí El camino está compactado Como molaría excavar aquí Y encontrar algo Me encuentro aquí un hacha Ahí de En el nolítico Bueno Me he puesto buenas las piernas Como siempre El hilo de piedra Con su ojo Aquí se ve Parece más Sí El ojo Fijaos Este es un troco mofo Desde un lado es una roca normal La otra parece una cara Un ídolo Mirando ahí La muralla Y el ídolo ahí Vigilando y costurriando Hay partes que son más fáciles Por la muralla esta De otras que madre mía Aquí más o menos Puedo pasar De otras partes que son complicadísimas Tengo que subir por aquí Y subir por ahí hasta la hamaca Pues si no lo sabíais Como dato curioso Los castros Las casas de los castros Las hacían en forma circular Porque los antiguos pobladores En esa época Creían que en las esquinas de las casas Se escondían los espíritus Y bueno Después de las invasiones romanas Pues ya veis que Ya sabéis que Se empezaron a construir De forma rectangular Por los romanos y tal Pero ellos Los auténticos Habitantes de estas tierras De forma circular Por Por ese motivo Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y espero Que al 100% Sea real Que estos Que aquí hubiera habido Un asentamiento castrense Todo indica ello La muralla El lugar La altura Yo creo que sí Pero bueno Muchos sitios así Se descubren Al cabo de años Y años Ah pues sí Había un castro y tal Ojalá En fin Espero que os haya gustado el vídeo Pues no Aquí pega la muralla De este posible castro Está la mar de bien La verdad Pequeña siesta La cerveza El bocata Una siesta Y un recorrido por aquí Por la muralla Descubriendo cositas No me canso De este paisaje No me canso No me canso No me canso No me canso Gracias.